quiero hacer la video reacción de este tema que están escuchando todos y es tendencia y no sé por qué es tendencia tan bueno no puede estar en dos días meter 100.000 personas a ver qué tal es el tema a ver esta muchachito así arranca los nuevos pasen poe la narra el chico de la rompe ¡Oh, oh, oh! Tomás que voy sería de los 90, los episodios de los 80. Los Five, también. Se le robaron dos pasos a Michael Sertz. Tres. Pero, en dos días metieron 150.000 personas. Este es el video tendencia 1. Mucho robo a los pasitos de Michael Sertz. Hay mucho. Pero bueno, ahí vino otro. Otra copia más. Hasta la misma formita de... Muchachos, dejen de robar ahí. Va robando los pasos. Echen a la coreógrafa. O coreógrafa. Mucho robo de pasos a Michael Sertz. Y yo voy a meter la cima. Y yo voy a meter la cima. Y yo voy a meter la cima. Yo voy a poder incorporar los pasos. como menos, yo vi 6 o 7 pasos de lo de Michael Sachsen, pienso que yo no soy fanático de Michael Sachsen. Si alguno ve el video fanático de Michael Sachsen, le va a decir que hay más pasos. Un tema normal, normal, normalito, no sé por qué tanta tendencia, pero si les gusta, les gusta.